Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo Y hoy chavales, estamos aquí con PES 2017, el mod del 19 Como sabéis, fichamos a James Y a ver que más hay por aquí Ah si, Rodri Rodri, el cual vamos a rechazar la oferta porque no nos interesa Así que pues nada, fichamos a Rodri y a Pablo Fornals Y a otro, a Pepe también Vale, así que vamos a poner los dorsales antes que nada Y comenzamos el episodio Chavales, ya estarían los dorsales James el 7, ya que Manet tiene el 10 Pablo Fornals el 16 Y Pepe pues el 3 Y a Allison le he puesto el 1 en vez del 25 que lo tenía Así que pues nada, vamos a preparar el equipo para el partido contra el Cardiff El cual no lo voy a jugar Evidentemente Vamos a poner un poco a suplentes Aunque está mal Arnold Pero bueno, da igual Si lo ponemos no va a pasar nada Sturridge está muy bien Así que vamos a ponerlo Perfecto, perfecto Keita sigue mal Así que voy a poner a este Sakiri nada Solan Que lo vamos a meter por aquí Y Klein Lo tenemos que cambiar Ya ponemos al suplente Y el gran James Pues de momento se va a quedar ahí Y también tenemos a Alberto Moreno De hecho voy a poner a Alberto Vale, pues así se quedaría el equipo para este partido No es mal equipo He puesto un poco de titular Pero muy poco Así que Saltamos el partido Y finalmente quedamos Solo 1 a 0 Ganamos Lo importante es ganar Vale Vamos cuartos Empatados con los 3 primeros A puntos A 7 puntos Salah aumentó a 86 Eso es muy bueno Último día del periodo de transferencias Yo creo que el equipo se va a quedar así bastante bien Y a menos de que me llegue una oferta Lo vamos a simular Vale, pues simulamos el periodo Porque no quiero Ni hacer fichajes Ni nada Nada No quiero nada Vale El equipo de la semana es este Está Chamberlain Y Fabinho Y es el equipo del mes No de la semana Pero bueno Ojo que aumentan todos Van Dijk, Charbelain y Gomez Me gusta muchísimo, eh Que aumenten muchos Vale Septiembre Partido contra el Besiktas Pues nada Comenzamos con Champions Como a mi me gusta Vale Van Dijk no puede jugar El partido de hoy Por sanción Es lo que hay Vale Esto lo simulamos Porque no quiero yo Copyright Y siguiente partido Va Está Negredo Está Negredo Madre mía Como viene el equipo ¿No? Como viene el equipo Chaval Vale, Roberto Firmino Luego Sala Mane Y Mane Aquí Mane por aquí Vale El equipo está perfecto El equipo me gusta Me gusta que esté así El equipo Vale Este por aquí Este por aquí Este por aquí Klein por aquí Vale Y el señor Jamesito Lo vamos a dejar de momento en el banquillo Y ya debutará Vale Tranquilos que va a debutar Keita donde está Aquí Vale Le ponemos por aquí Y después Cambiaré la formación Y pondré al señor James O directamente Lo pondré De extremo Así que pues nada Partido contra el Bexictas Objetivo Ganar Conseguir los primeros 3 puntos En el primer partido de Champions Que Nos costó clasificarnos Pero aquí estamos Y vamos a ello Que buena Vamos Mane Salah Nada Mane otra vez Mane Que parada Que parada Vale pues buena jugada Al final No me dejaron centrar Bien Así que pues nada Lo intenté ahí con Mane Fijaos ahí la despeja Vale Lo intenté ahí Un tiraco con Mane Y el portero está Bastante bien colocado Así que es obvio Que se iba a parar ese balón Que buena Ala Pero que dices Menuda falta Chaval Tu si tu Amarilla Madre mía Se lo ha comido Se lo ha comido Madre mía Como se lo ha comido Vale Firmino ni de coña Osea Firmino no No me está gustando Firmino No me está gustando Firmino de momento Pero bueno La colocamos ahí Hacemos así Y Al palo Tío No me lo creo Al palo Tío Madre mía Madre mía Tío La he visto Dentro Al palo No me lo creo No me lo estoy creyendo Bueno mané Vamos la contra Vamos a la contra Ahí está mané a la contra Balón para Salas Salas Pero que dices Pero Como le da así Tío Es que Madre mía Porque se Porque se ha tirado Tío Osea No podría Controlar Yo que sé Tenía todo el tiempo Del mundo Mira Que hace Por favor Madre mía Porque Pues nada 0-0 Es que Tío Porque He dominado Muchísimo Osea Que es esto Pues nada Nos llevamos un punto Pero por favor Tío Por favor Es que Que lamentable Que ha sido Que lamentable Que ha sido He visto que el Arsenal La ha ganado el Madrid O es mi impresión El Porto ha ganado Vale Vamos a ver Ha perdido el Barça Y el Madrid Creo que también Contra el Arsenal Ahí lo veis Pues nada Pues así Vamos Ojo Que Lo tenemos cedido Aumentado A 71 Para eso Lo cedimos Y partido Contra el Southampton Que no sé Si jugarlo El siguiente El siguiente Contra quien Es A ver Bueno Pues no lo voy a jugar Porque el siguiente Es contra el Manchester United Vale Vamos a poner La alineación Keita Lo ponemos Que está bastante bien Luego A Sakiri Lo ponemos Wijnaldum Lo quitamos Ponemos a Mané Por aquí Jamesito Mira Voy a hacer una cosa Voy a poner este aquí Y este aquí Vale Perfecto Bandi Lo vamos a meter Por aquí Ok Vale Lo veo bien Lo veo bien Salah le vamos a quitar No hace falta que lo pongamos A Klein lo vamos a poner Que está demasiado bien Y Ya estaría ¿No? Venga Vamos a salir así A ver si Le ganamos Y Le ganamos Un a cero también O sea Diez puntos Empatados Con bastantes Vale Pues Es que después También nos toca Champions Es que Madre mía Esta serie Esta serie Me gusta Lo que no sé Si jugar ahora El No sé Es que tampoco Al igual lo simulo Porque contra ese equipo En Champions Pues Pues no sé Vale Os voy a poner Solo los goles De De la Champions Vale Directamente Y ya está Del partido De la Champions Y ya Y jugamos Completito El del Manchester United Vale No voy a poner A nadie En mis jugadores Favoritos Porque No tengo Del Liverpool Así que Así que Vamos a jugar Vamos a jugar Contra el Manchester United Creo que va Más adelante Nuestra Es un clásico Va más adelante Que nosotros Creo Ahí está Van segundos Así que Tenemos que Reventarlos Tenemos que Reventarlos Arnold Está muy bien Pero muy bien Pepe También Alison También Porque está Brillando Voy a poner A Sturridge Me la voy a jugar Y voy a dejar Ahí a Sturridge A Sturridge Henderson Lo voy a poner Por aquí Este por aquí Vale Pablo Fornal Salva Anquillo Y ya estaría Yo creo Incluso voy a poner A este Y vamos a salir Así Contra el Manchester United De Lukaku Pogba Alexis De Gea Creo que está No lo he visto Pero bueno Creo que está De Gea Así que Pues nada Espero ganar Porque así Nos distanciamos Tres puntos Que creáis Que no Es un partido Del Manchester Y vamos Para allá Vale Buenísimo Sturridge Que parada El rechace Pero que ha pasado Y no está de Gea Está grande Pero que ha pasado En esa jugada O sea Buena parada Del portero A Sturridge Pero no sé No sé Qué ha pasado No sé Qué ha pasado Luego James No ha definido Bien Directamente Es que ni ha definido Pero bueno James James Madre mía Lo he visto Dentro El Tiraco De James O sea He visto dentro El tiraco De James Lo he visto Dentrísimo Mira Cómo se va Ahí James Se perfila Buah Ha faltado Muy poco Llega de la portería Y es un golazo Se quedan parados Los putos jugadores Pero Pero qué dices Venga ya Hombre Se quedan parados Los jugadores Tío Qué es eso Macho Qué 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 Dices Hombre Qué Dices Se quedan parados Mira Qué Haces Salah Porque se queda parado Y el pase Bueno Bueno El pase Ya Es que Qué injusticia Tío Mira Qué pase Es ese Qué hace Pepe Qué hace Y encima Después Debajo De las piernas No sabe Ni cómo Madre mía Tío Mírala Arnold Qué buena Cómo Tira Eso Fuera Pero Cómo Lo tira Fuera Es Que Tío Qué Picada De Partido Qué Hace Tío Pero Dale De Bolea Con La Diestra Aunque Sea Absurdo Que Eso Yo Con La Pierna Mala Mínimo Le Doy No sé Cómo Le Doy Pero Mínimo Le Doy Que Eso Era Para La Pierna Derecha Tío No Palada Zurda Es Que Tío Es Que Tío Oye Otro Pase Igual Macho Es Que Esto 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 Está Fatal Vete Por Ahí Vete Por Ahí Qué Asco De Juego Qué Asco De Juego Esto Tío Cómo Hacen Esos Pases De Verdad No No Si Si Alguien Sabe Cómo Hacen Esos Pases Mira Pero Y la Defensa Y la Defensa Los jugadores Están Atontados Están Mirando A Los Aficionados O Qué Tío Sí Sí Menos Mal Que Se Vaya Qué Vergüenza De Partido Tío Si Nos Ha Ido En La Segunda Parte Todo Es Que Si Nos Ha Ido Completamente En La Segunda Parte Tío Qué Vergüenza Qué Es Eso Qué Es Eso Tío Todo El Rato Pases Ahí Que Dónde Estaba La Defensa Tío Es Que Todo El Rato Han Sido Pases Al Hueco Sin Defensa Sin Defensa Madre Madre Mía Es 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 De Verdad Es Que De Verdad Pues Nada Otra Derrota La Primera Pues Nada Chavales Vamos A Jugar Este Último Partido Solo Os voy A poner Los Goles En Este Partido Así Que Si No Hay Goles Pues Ya No Os Pondré Nada Vale Directamente Así Que Pues Nada Vamos A Ver Que Tal Este Juego Es Una Mierda Una Mierda Pero Que Es Esto Que Acabo De Empatar Y Es Que No Han Habido Ocasiones No Las Han Habido Ni Pa Uno Ni Pa Otro Y Encima Ellos Han Ten La Posesión Perdiendo El Tiempo Todo El Rato Es Que Es Que Que Juego De Mierda Suficiente Por Hoy Suficiente Su F C C Por Hoy Suficiente El Anterior Capítulo Que Salito Bien Y En Este Capítulo Es Que Es Que Me Estoy Cagando Mucho En Todo Tío Pues No Empatamos Con El Besiktas Perdemos Contra Manchester Y Empatamos Con Un Equipo Que No Lo Conoce Nadie Tío Pero Que Es Esto Tío Si Si Aumentan Los Jugadores Pero No Se Nota No Se Nota Que Aumentan Pues Nada Lo Vamos a Dejar Por Aquí Y Me Cago Mucho En Todo Es Que No Hemos Tenido Ocasiones Tío Es Que No Hemos Tenido Ocasiones Pues 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 Espero Que Os Haya Gusta El Vídeo En El Siguiente Tendremos Este Partido Y Y Más Partidos A ver Si Si La Cago Tendremos Estos Tres Partidos Supongo Vale Así Que Pues Nada Espero Que Os Haya Gusta El Vídeo No Me Voy Nada Contento Y Adiós